Buenos días de mañana de miércoles, nos encontramos en otra zona de Gijón, ahora estoy cerca del barrio Zimbabellilla, o no sé cómo nadie se se llama, estoy, ahí se lo pone, en la parazuela de Jovellanos. ¿Veis? Buenos días de mañana, de miércoles, me encuentro en la plazuela de Jovellanos, y yo creo que es donde está el museo, el famoso museo Jovellanos, voy a ver el barrio ese famoso de Zimbabellilla, porque hoy no hace para la playa, hoy está fastidiado el día, hoy hace para pasear, para hacer turismo, a eso hemos venido, hoy hace para ese, ideal para andar, andar y andar, a ver, no sé por dónde girar. ¿Veis? Me encuentro en la plaza Jovellanos, ahí lo pone, en el, ahí lo pone, plaza Jovellanos, esto está, esto está, esto está. Bueno, pues vamos a ir para arriba, para esta calle, a ver que lo encontramos, en esta calle, hace estupendo para andar, y caminar, y pasar dos días en la calle. Bueno, ya miércoles, se me van los días, se me va la semana, la semana, y se pasa volando. Bueno, ya mi madre, ahí se ven un beso, ese es para mí, es bueno. Ahí se ven un beso. Bueno, muy así. Y a lo mejor es barato, pues, ¿sí, tío? Mira, es allecita. Esa es, ¿cómo se llama? La alle de las cruces. Esta es la alle de las cruces. Mira qué bonita. Ahí lo pone, alle de las cruces. Esta. Esta. Mira que vamos a ver. La gente, no sé siquiera con los perros. Cuanto más perros se van, mejor. Madre mía. Esto es puesta. Ahí se ha sumado un parque. A ver, esto es el parque. Yo le voy a poner listo. El de los perros. El de los perros. Yo te un beso y me vería a mi canal. Madre mía. No. Mira, me anexp instead. Alor. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Eso de ahí qué es? Eso es el cerro de Santa Catalina, donde está la escultura del loje del horizonte. ¿Y las hermas romanas? Sí. ¿Las hermas romanas? No, las hermas romanas no, están por el otro lado. ¿Para ir para allá? Sí, sí, por donde está la farmacia va a salir directamente a donde está. Ah, pues voy a ir a verlas. Sí. ¿Y el barrio de Zimbabellilla? Es todo esto. ¿Es todo esto? Todo esto, sí. Ah, vale. Sí, sí. Muy amable, señora. Buen día. Para ahí está la playa. Ya, ya lo conozco, ya lo conozco. Sí. Pero hoy voy a hacer para pasear. Sí, están bien. O sea, para ir a las hermas por donde la farmacia para allá. Sí, hacia abajo. Ahí está ahí. Y a hacer a los millalejos. ¿En qué? ¿En los millalejos? No, no, está allá. Vale. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Bueno, preguntando a la gente amablemente y educadamente, se llega a Roma. No hay nada como preguntar, pero, ojo, preguntar educadamente, de forma educadamente. La gente suele ser muy agradable, cuando va de buena manera, ¿sabes? Bueno, pues ya estoy en el famoso barrio, si no se pronuncia el nombre, Fimamevilla. No sé cómo se pronuncia. Ya me encuentro en él. Yo creo que Gijón para una semana es mucho. Pues es pequeñito y enseguida se ve. Para tres días. A lo mejor con tres días se va a salir. Bueno, a ver si podemos ver las hermas, mi hermana. Bueno, vamos a ver si hay una hermana. 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 Ay, qué tiempo más bueno, porque me hace calor muy frío. Bueno, pues nada, no sé, pues nada, yo tenía ojera, me guste, para, para conocerlo a mi vez que, y nada. Lo tengo al lado del hotel, veis, esto es encima, es que no se pronuncia, perdí, disculparme, el famoso barrio, a ver, las armas romanas tienen que ser eso, hay ahí. Esto es todo aquí, y no se dan las armas romanas. Veis las haslas de polores. Es esto, el barrio tampoco es una gran cosa. Qué Dios, vamos, como lo que hay en muchos lugares. Bueno. Bueno, oye, el vídeo a lo mejor es un poco extraño. Echa la calle, Ave María. Ave María, cuando será mía. Bueno. ¿Dónde están las permas romanas? Ave María, cuando será mía. suscribiros a mi canal y dadme muchos likes. Lo voy a cortar para caminar un poco mejor. Ya he grabado otra cosita. Adiós amores.